hola soy x relax en este vídeo les vengo a traer unos códigos o unos comandos como el quieran llamar para reducir la latencia aumentar rendimiento reducir el pym y bueno quitar el input lag y también para limpiar el ordenador también les voy a traer algunos scripts que son como registros archivos bugs y archivos punto de vez y unos que otros scripts la cual lo que hacen es bueno aumentar los fps en nuestro equipo se optimizar nuestro ordenador para aumentar los veces en nuestro juego también para optimizar la configuración de windows para que bueno nuestro ordenador vaya mucho más rápido con nuestro windows como le quieran decir y también para optimizar el procesador desactivar algunos que otros servicios y optimizar la memoria de ran que esos dos de optimizar el procesador y optimizar la memoria de ran le viene bastante bien ya que el procesador no va va a ir bueno bueno mucho más rápido no va a consumir tantos recursos y lo mismo pasa con la memoria ram también tenemos para limpiar todo el ordenador como limpiar caché limpiar los archivos temporales limpiar la memoria real y limpiar mucho y limpiar bueno todo el windows que la cual les viene bastante bien para que bueno subiendo este más limpio más fresco y esto le va a dar mucho más rendimiento subiendo subiendo más rápido incluso puede aumentar algunos fps extras en los juegos también varios ajustes como para optimizar el pin para optimizar el pin y en los juegos tengan tengan buen rendimiento o sea no tengan un pin alto tengo un pin bajo en los juegos y buen rendimiento pues y para optimizar el internet para que tenga una navegación de internet pues mucho más rápida y mucho mejor pues y muchísimo que otros más ajustes tenemos así que bueno si quieres saber cómo descargar esto escribo tener estos códigos pues quédate en este vídeo que te voy a enseñar a cómo descargarlos y cómo utilizarlos para mejorar el rendimiento y todo eso así que bueno sin más preámbulos vamos a darle bueno mi gente ya estamos aquí en mi escritorio y bueno para descargarla los scripts pues nos vamos a ir a nuestro navegador para determinado que este caso yo estoy utilizando ese este navegador y vamos a ir vamos a ir a la página web que se la voy a estar dejando la descripción la cual es en clase fps x punto no city punto o rg y le va a salir esto porque está la página web usted va a bajar y aquí abajo nos vamos a encontrar esto que dice programas y optimizadores y aquí como pueden ver más abajo están todos los optimizadores como pueden ver aquí está en clase fps no sé qué cosa para optimizar la memoria de ram para optimizar el pc y muchísimas que otras cosas como pueden ver usted va hasta el final y van van a buscar el bueno el optimizador más reciente que son estos dos que son los códigos para la latencia ping y rendimiento y fps poster script que son los scripts y bueno para descargar los códigos usted le va a dar descargar y le va a mandar unos anuncios la cual ustedes tienen que saltar todos esos anuncios hasta que les mande al inmedia file y al llegar al inmedia file los descargan pero si no saben cómo saltar ninguno de esos anuncios de levadero donde dice quitar anuncios al darle en quitar el anuncio le vamos les va a mandar un vídeo que yo hice en el canal la cual enseñó cómo quitar los anuncios en ese vídeo yo enseño bueno obviamente a cómo quitar los anuncios y ya una vez vean ese vídeo y sepa cómo saltar puede saltar todos los anuncios o acortadores como le quieran llamar ya una vez sepan saltarlos ustedes lo saltan hasta llegar al inmedia file al llegar al inmedia file lo descargan y ya estaría en este caso usted va a descargar estos dos que fps poster skill la cual lo que hace bueno que compre ver aquí dice optimista internet reduce latencia y ping optimiza windows trae tweets pues bueno para optimizar el windows limpia todo el ordenador tiene muchos scripts para limpiar el ordenador optimiza la memoria ranga el cpu y optimiza mucho más como pueden ver optimiza el windows mejora y este código para la latencia optimiza el windows mejora el rendimiento reduce la latencia reduce el ping estabiliza y puede subir los fps y aquí como pueden ver dice que es que era completamente gratis y la clave es y relato así que bueno ustedes ya una vez descargado se van a ir a donde lo descargaron en este caso yo lo descargue aquí en mi escritorio y como pueden ver vamos a empezar primero que tenemos fpc poster skill y tenemos los códigos vamos a empezar primero con los códigos le va a dar clic derecho extraer aquí le va a dejar bueno esto estos archivos react y usted le va a dar clic derecho extraer aquí y le va a pedir una contraseña la cual la contraseña la puede encontrar la página de tomar la contraseña el nombre del canal así que bueno ponen x relato y le van a dar en aceptar al darle y aquí nos va a dejar esta carpeta ya una vez traído le va a dar esta carpeta con el mismo nombre del archivo rar así que no vamos a abrir la carpeta y aquí nos vamos a contar cómo puede ver códigos para la latencia ping y rendimiento aquí nos vamos a encontrar un blog de notas la cual le trae todos los códigos y aquí nos vamos a encontrar un script que un escrito archivo de registro la cual optimiza la configuración de windows no tengo mucho que explicar de esto ya nada más el nombre dice todo lo que hace optimiza la configuración de windows la cual lo que hace que bueno windows vaya mucho más rápido y tenga mejor rendimiento un muy buen rendimiento y tenemos este blog de notas importante por si lo quieren leer que es importante pues entonces bueno vamos a empezar primero con el archivo registro la cual bueno como les dije optimiza la configuración de windows vamos a optimizar la configuración de windows para hacerlo vamos a darle bueno antes que nada es muy importante darle clic derecho editar es muy importante darle editar con nada esto se van a meter porque estos son los códigos de bueno los códigos que hacen que son los ajustes pues que optimiza la configuración de windows no se va a meter con nada de esto pero ustedes van a buscar van a buscar en todo esto van a buscar hasta que en una de ésta van a bajar hasta que encuentren en una parte donde dice desactivar game bar y game tbr si no lo encuentro usted le va a dar en edición le va a dar en buscar y va a poner game bar y le va a dar en buscar y ya bueno debería estar encontrando lo que es básicamente aquí pues aquí como primera que está game bar lo que buscamos bueno que dice es activar game bar y desactivar game tbr que bueno si ustedes usan esto la game bar y esta cosa game tbr ustedes van a agarrar y borrar desde desactivar la game bar van a borrar todo esto voy a darle desde abajo hasta donde dice ok hasta aquí que dice game tbr en hable que está en 0 0 0 que es bueno desactivado pues ustedes van a seleccionar todo esto hasta arriba lo van a seleccionar hasta donde dice desactivar game bar ustedes van a borrar todo esto para que no le desactiva la game bar en caso de que no utilicen la game bar si utiliza la game bar o sea si no utiliza la game bar y quieren desactivarlo no borren esto porque si no utiliza la game bar pues es innecesario que lo tengan activo así que si ustedes volver por o sea déjame me explico mejor si ustedes utilizan la game bar borren esto para que bueno no se desactivan a ver si no lo utilizan pues no se metan con esto solo denle un clic y ya en este caso si ustedes utilizan a ver borren todo esto para que no les desactive la game bar pues así que en este caso yo no lo utilizo así que le voy a dar en x y le voy a dar un clic le vamos a dar un clic y le va a le va a dar en sí y le va a dar en aceptar y ya estaría de esta forma ya windows estaría optimizado pues la optimización ya la configuración de windows estaría optimizada aquí tenemos los códigos para la latencia pin y el rendimiento así que bueno vamos a darle un clic aquí como pueden ver tenemos para más rendimiento tenemos todos estos códigos para menos latencia y bueno menos pin tenemos estos dos códigos y todos juntos ya tenemos aquí como primer dice todo que es todos estos códigos tenemos para reparar archivos de windows que es este código que la cual repara archivo de windows que es importante que lo hagan de vez en cuando para que tenga un mejor rendimiento y un buen estado de su equipo bueno de su win y aquí el limpia ordenador tenemos todo este código la cual limpia bueno todo ordenador todo el ordenador y aquí como primer tenemos youtuber x de la parte que soy el clave en este caso como pueden ver vamos a seleccionar todo para tener un menos latencia menos pin y para tener buen rendimiento le vamos al clic derecho copiar y esto lo vamos a pegar en power ser para vamos a irnos al buscador y vamos a buscar power ser vamos a perder un momento que esto nos carga que anda un poco lento o que ya y aquí vamos a buscar power ser vamos a esperar un momento ok aquí está windows power ser tenemos windows power ser por 86 esto windows power ser bueno ustedes van a buscar windows power ser y le va a dar clic derecho ejecutar como ministra es muy importante ejecutarlo con ministra para que bueno funcione pues le va a dar en ejecutar con ministra de aquí le va a abrir pues bueno esto windows power ser y bueno ya una vez abierto ustedes van a dar a bueno copiar esto y lo va a pegar aquí en windows power ser que vamos a esperar que nos cargue pues como pueden ver ya y nos cargó y ahora vamos a darle clic derecho o bueno no ha cargado completamente vamos a esperar un momento a que nos cargue bien como pueden ver ya nos cargó ya podemos escribir ahí así que bueno vamos a darle clic derecho bueno vamos a copiar esto primero lo copiamos y lo vamos a pegar aquí ustedes le dan clic derecho y eso se va a pegar solo le va a dar en enter y ya estaría ya una vez pegado le va a dar en enter ahora van a esperar un momento a que se empiecen a explicar los cambios como pueden ver aquí me dio error bueno no entiendo la razón por la que me dio error pero si usted le llega a dar bueno error pues bueno sáltense esta parte o sea intentenlo y si les llega error pues sáltense esta parte así que bueno ya una vez puesto esa parte ahora vamos con reparar archivos de windows que bueno para hacer esto nos vamos a ir ahora esto se me de ahora nos vamos a ir al símbolo del sistema le vamos al clic derecho ejecutar como administrador y vamos a copiar esto es muy importante reparar los archivos de windows ya que bueno repararlo de vez en cuando o sea puede ser puede ser cada mes o puede ser semanal aunque no lo recomiendo mucho semanal o bueno dependiendo tú puedes hacerlo semanal o cada mes o de vez en cuando es muy importante hacerlo para que tu windows se mantenga estable pues y con buen rendimiento es importante reparar los archivos al darle clic derecho en c al ponerlo aquí pues fsc canon vamos a darle en enter y ahí comprender dice iniciando examen en el sistema este proceso tardará algún tiempo iniciando la fase de comprobación del examen del sistema web y ahí va a empezar puede hacerse todo pues usted va a esperar a que se haga todo eso esto va a tardar bastante tiempo dependiendo de tu equipo si nunca lo has hecho va a tardar demasiado tiempo y si ya lo has hecho va a tardar poco tiempo aquí como pueden ver se completó la comprobación de cero por ciento te va a ver a que esto llega a cien por ciento al llegar cien por ciento y se va a completar como pueden ver va por cero por ciento ahora va por uno por ciento ustedes van a esperar esto va a tardar dependiendo de tu equipo esto va a tardar pues bastante tiempo así que bueno usted va a esperar y ya una vez que llega a cien por ciento usted reinicia y su ordenador estaría pues muy mucho más estable y todos los archivos dañados estarían pues reparados y tendrás muy buen rendimiento así que bueno yo voy a dejar esto ahí reparándose pues esto yo lo voy a minimizar y aquí como pueden ver y aquí como pueden ver tenemos para limpiar el ordenador el imperio no lo vamos a copiar todo esto hasta cls lo vamos a copiar es muy importante limpiar los diarios o semanal pues bueno yo recomiendo diario ya que no es una limpieza súper profunda una limpieza muy simple pero recomiendo diario porque el ordenador se ensucia siempre cada vez que lo uso así que recomiendo diario hasta incluso puedes limpiarlo cada cada tres horas o así ejemplo recomiendo limpiarlo muchas veces para que tenga buen rendimiento pues es muy simple vas a hacer lo mismo vas a ir al buscador va a buscar cmd y le vas a dar al símbolo del sistema ejecutar como administrador vas a copiar todos estos archivos el compren ver ahí se está limpiando todo y ya una vez limpiado tú le vas a dar en enter o sea le vas a dar clic derecho va a copiar los archivos y una vez limpiado ya estaría en este caso como pueden ver de esta forma no funciona muy bien así que bueno recomiendo que ustedes creen un nuevo documento de texto y en el documento de texto pues lo abran y copien todo el código copien todo el código le den en guardar y pongan el limpiador de ordenador de esta forma limpiador de ordenador puedes ponerlo como quieras cualquier nombre en este caso lo va a poner limpiar de ordenador y va a poner limpiar donde ordenador punto back y lo va a guardar donde usted quiera en este caso lo va a guardar en el escritorio y cada vez que su ordenador esté lento o no sé ustedes lo ejecutan como administrador este archivo cada vez que esté lento cada cuatro horas o semanal o todos los días para que bueno siempre esté siempre se mantenga limpio fresco para tener bueno buen rendimiento en el window así que bueno va a ejecutarlo como administrador y con beber listo se aplicó la limpieza y ya se cierra solo así de simple se limpia y eso ha sido todo el ya aplicamos ya optimizamos la configuración de windows y usamos todos los códigos así que bueno ya una vez ya esté listo eso ahora bueno yo voy a dejar esto aquí a que llegue hasta 100% y como primer lleva por 15% así que bueno lo va a dejar minimizado ahora vamos por lo siguiente que son los fps poster script vamos a darle clic derecho extrae aquí y le va a pedir bueno una contraseña la cual es la misma el nombre del canal ponen x relax y le va a dar en aceptar y ya estaría ahora le va a dar esta carpeta la cual se llama bueno en el mismo nombre fps poster script y la vamos a abrir en esta carpeta tenemos pues bueno voy a ponerlo en pantalla completa y tenemos muchas más carpetas tenemos la primera carpeta vamos a empezar con lo primero que es desactivar al darle a la carpeta desactivar a que sale servicios y sale windows update si ustedes no usan las actualizaciones de windows o no quieren actualizar windows ni siquiera actualizan windows no le importa actualizar windows y ejemplo desactiven lo ya que consume muchos recursos y además bueno consume muchos recursos y puede aumentar de muchos rendimientos y lo desactiva así que bueno recomiendo que lo desactive ojos y lo desactiva ya no podrás actualizar más windows así que bueno eso depende si tú actualizas windows no lo desactive pero si no lo actualiza puedes desactivar y en este caso nunca actualizó windows así que bueno yo prefiero quedarme con la versión así o sea nunca actualizarlo hasta hasta que llegue alguna nueva versión que me guste es ahí si lo actualizó pero bueno voy a ejecutarlo con administrador y se está ahí como primera y se está desactivando la actualización de windows te lo van a ejecutar con ministra para que se desactiven bueno las actualizaciones de windows hay como pueden ver ahí se está el servicio de no sé qué cosas se completó la operación como pueden ver actual bla 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 usted hay como para ver el servicio de windows 10 se está iniciando se hay el servicio se va a iniciar y después se va a cerrar nuevamente ya estaría de esta forma ya tendrían el servicio de windows desactivado el de windows 10 así que bueno para completar para que los cambios sus gran efectos tienen que reiniciar el ordenador y ya no le funcionará más windows 10 ya no podrán actualizar más windows y el servicio esto por si quieren desactivar servicios innecesarios del windows para aumentar rendimiento así que bueno te va a darle clic derecho ejecutar con ministrar y ya estaría se le estarían desactivando los servicios y tendrían un mejor rendimiento en el windows tendrían o sea tendrían buen rendimiento sea menos consumo de recursos y más rendimiento pues hay como pueden ver se están desactivando ahí como pueden ver ahí se están desactivando todos los que dicen error es porque ya están desactivado y los otros pues porque se están deteniendo pues y ahora desactivado los servicios y windows 10 ya estaríamos con el apartado de latencia les va a decir esta carpeta reducir la tensión le va a dejar este script que es un archivo registro para reducir la latencia que viene bastante bien que usted le va a dar un clic le va a dar sí y aceptar si ustedes son personas que producen hay personas que producen y eso la latencia afecta mucho en la producción y si tú produces y tiene la latencia te afecta pues tú sabes esto y la atención ya no te va a afectar tanto y además en los juegos no te va a afectar en nada en absolutamente nada tendrás una latencia baja te lo recomiendo un montón esto funciona para los juegos para todo para todo para todo el windows en general pues y para los juegos y para todo así que bueno ya una vez reducida la latencia ahora vamos al apartado de limpieza que tenemos para limpiar archivos temporales para limpiar la caché para limpiar la memoria ram para limpiar la navegación y para limpiar el windows vamos a dar a la primera carpeta que es para limpiar los archivos temporales vamos a darle con la primera vamos a la primera gesta vamos a darle con la primera vamos a darle clic derecho ejecutar con ministra y ya estaría ahora vamos con la segunda clic derecho ejecutar con ministra y ya estaría de esta forma ya tendría los archivos temporales limpio que esto lo recomiendo limpiar diario cada cinco minutos si acaso esto igual es rapidísimo y no cuesta nada ya que los archivos temporales siempre se están ensuciando archivos basura a medida que con el tiempo que usas el windows pues con el tiempo sea después de grabar este vídeo yo voy a volver a limpiar los archivos temporales ya que sé que se va a ensuciar los archivos temporales eso es así déjame ver si estoy grabando vale sigo grabando yo pensaba quedar limpia los archivos temporales dejaría de grabar así que bueno en limpiar la caché aquí bueno pues para limpiar la calle de windows que también lo recomiendo limpiar cada cierto tiempo cada si cada cierto tiempo en este caso yo yo esto siempre lo hago que cada tres horas yo siempre limpio todo el win todo el windows cada tres horas ahora en limpiar la memoria esto yo lo hago siempre literal cada cinco minutos limpio la memoria usted lo ejecuta el administrador y ya estaría y ahora en limpiar la navegación esto haganlo también cada cierto tiempo esto yo lo hago cada que estoy yo lo hago cada vez que termino de usar el navegador o sea esto limpia los navegadores los navegadores se ensucia mucho o sea se los navegadores lo que más tiene archivo basura como la caché los coques todo lo que navega sin archivo basura o sea los navegadores incluso podrían tener un día de archivo basura así que esto yo lo limpio cada vez que termino de usar el navegador hay que comprender tengo el navegador ya que abierto así que bueno esto al darle ejecutar con administrador te va a cerrar el navegador que tengas abierto que en este caso yo tengo es el ya que te lo va a cerrar y te lo va a limpiar en este caso yo lo voy a cerrar bueno ya hace cerro pero va a cerrar y te lo va a limpiar y ya como pueden ver ya está limpio el navegador de esta forma tan simple limpiar el navegador y tendrás muy buen rendimiento así que bueno y al limpiar windows ahora tenemos para limpiar los archivos basura que también recomiendo hacerlo cada cierto tiempo estoy al lado cada dos horas por ahí lo ejecutan con ministra los estarían limpiando los archivos basura de windows tú lo vas a minimizar y aquí tenemos limpiar windows que esto va a limpiar bueno el windows que también recomiendo hacerlo si acaso cada cinco minutos lo ejecuta con ministra y ahí como pueden ver ya se limpió el windows aquí como en ver volví a abrir el navegador yo esto ya lo voy a cerrar y ya una vez limpiado aquí ya como en ver ya usamos toda la limpieza limpiamos los navegadores limpiamos todo ahora vamos con el apartado de optimización en el apartado de optimización tenemos para optimizar el mouse de windows aquí tenemos para el tiempo de respuesta del mouse del windows por si quieren optimizar el tiempo de respuesta y ven mejor así que bueno yo si quiero hacerlo así que le doy clic derecho combinar y le voy a dar en sí y en aceptar y aquí tenemos para poner el mouse de windows por defecto ojo ojo esto sólo funciona para windows 10 esta optimización del mouse así que bueno yo no lo voy a poner por defecto así está bien y tengo muy buen rendimiento o sea muy buen rendimiento no tengo un tiempo de respuesta bueno del monstruo se reacciona muy rápido esto ayuda bastante en pvvp por si eres un jugador de forma y te va a ayudar un montón va a reaccionar muy rápido el mouse y si eres un jugador en micro también baja te va a reaccionar muy rápido el mouse así que bueno no vas a tener ningún milisegundo o sea el mouse siempre que le das un clic el mouse tiene por ejemplo le voy a dar un clic y el mouse tiene que esperar como pueden ver cierto tiempo ejemplo 10 milisegundos un milisegundo pero tiene que esperar ciento tiempo a cierto tiempo al hacer esto el mouse ya no va a esperar nada de tiempo y va a reaccionar súper rápido como pueden ver al darle clic derecho hay que esperar ciento tiempo o sea no es casi nada pero pero eso afecta mucho a la hora de jugar ya que tienes que esperar cierto tiempo pues y si al no esperar nada vas a ser muy bueno jugando y vas a tener un buen tiempo respuesta hermosa y perfecto te lo recomiendo un montón te ayuda un montón así que no te lo recomiendo ojo para que todos estos cambios sus efectos tienes que reiniciar ahora vamos con optimizar internet y reducir el pie aquí como primer tenemos el buster pin 1 que es este buster pin los ejecutamos con ministrar igual bueno a optimizar el pin y aquí tenemos buster pin 2 que va a optimizar el pin también y ya estaría ya como primer de esta forma tendríamos el pin optimizador y esto para optimizar el internet para que la navegación de internet vaya pues mucho mejor usted le va a dar clic derecho en ejecutar como administrador y van a navegar mucho más rápido el internet le va a ir mucho más rápido le va a cargar pues mucho más rápido en el apartado optimizar juego tenemos un game booster que usted lo va a dar combinar y le va a dar en sí y déjame abrirlo en sí y en aceitar y esto va a optimizar básicamente los juegos pues y en mejorar los fps le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador la cual bueno hace unos ajustes para bueno mejorar los fps ahora vamos a ir al apartado de optimizar memoria aquí como pueden ver ya me salió esto para aceptarlo vamos a darle al apartado optimizar memoria y aquí tenemos optimizar memoria ram punto re que tenemos muchos archivos de registro para optimizar la memoria ram así que bueno aquí como volver tenemos muchos chicos esto es dependiendo de cuánta ram tenga si ustedes tienen un gigante saltense esta parte porque aquí no hay un gigante pero si hay este tipo de ram en este caso yo tengo solo 2 gigas de memoria ram así que bueno yo le voy a dar sí y en aceptar y ya estaría esta forma te estaría la memoria ram optimizada y tendrán increíble rendimiento la verdad sólo cuesta tu memoria ram va y muy rápido y esto estos cambios no se van a notar mucho en la memoria rampa en el consumo no estos cambios se van a notar en los videojuegos o sea va a aumentar el rendimiento más que todo en los videojuegos tocamos se va a notar en los videojuegos podría aumentarte sólo 10 fps esta opción más con las otras opciones podría aumentarte bastante fps así que bueno aquí tenemos poster memoria ram que estos cambios si se van a notar en la memoria ram pues también en los videojuegos pero más en la memoria ram pues le vamos a dar ejecutar con ministro le va a tener muy buen rendimiento y bueno pues la memoria ram va a ir muy rápido estos cambios bueno todos estos cambios más que todos se van a notar más en los videojuegos así que bueno aumentar más que todo más los fps en los videojuegos en la memoria ram no se va a notar tanto estos cambios empleo lo voy a abrir el administrador de tarea y si se va a notar algo de cambio o sea va a reducir mucho el consumo de memoria ram pero más se van a notar en los vídeos en los videojuegos para aumentar más los fps así que bueno voy a cerrar esto y voy a darle atrás y vamos a optimizar el procesador que estos cambios lo vamos a dar clic derecho que el administrador y esto va a reducir mucho el consumo de recursos excesivos en el procesador y además va a optimizar los vídeos se van se va a notar cambio en los juegos se va a aumentar los fps y ya que ya no va a consumir tanto recurso el procesador y va a aumentar pues bueno más los veces estos cambios se van a notar en el procesador y en los juegos pues se va a notar pues va a haber muy buen rendimiento en optimizar windows tenemos buster windows punto rec le vamos a dar así y aceptar la cual son otros ajustes para optimizar la configuración de windows que son otros no son los mismos y tenemos fps buster punto va que lo vamos a escutar con ministra del que hace ajuste para bueno aumentar los fps en los juegos esto sólo para los juegos lo vamos a minimizar tenemos fps buster el 2 lo ejecutamos con ministra y tenemos fps buster 3 y lo ejecutamos con ministra y lo minimizamos también porque eso va a tardar bastante tiempo esto va a optimizar todos los archivos de tu computadora como pueden ver ahí si tú te pones a ver a ver los ajustes que así como pueden ver te va a decir todo esto va a optimizar todos los archivos de tu computadora para que bueno tuvimos vaya mucho más rápido y todo te habla te habrá mucho más rápido tengas mejor rendimiento en el windows estos cambios se van a notar más que todo en el windows va a haber muy rendimiento en los windows y en los juegos va a aumentar un poquito más los fps pero estos cambios se van a notar más en el windows y aquí tenemos fps buster punto rec que esto se va a notar también unos cambios muy buenos que son como una configuración para optimizar el windows y los juegos para ambas cosas y va a aumentar mucho rendimiento y esto que hice fps buster punto bbs recomiendo abrirlo cada cierto tiempo de ejemplo cada cinco minutos o antes de jugar o cada cinco minutos dependiendo recomiendo abrirlo siempre ya que esto lo que hace es como optimizar hacer o sea optimizar el ordenador como como liberar todos los archivos basura del ordenador para tener más rendimiento algo así tú lo vas a ejecutar y ya estaría tú lo puedes ejecutar cuántas veces quieras cierto tiempo lo puede ejecutar muchas veces y te va aumentar mucho el rendimiento vamos a darle atrás y ya estaría de esta forma ya acabaríamos con todos estos ajustes el último que faltaría este es testear tweets al darle un cliente este artículo vamos a encontrar con esto que dice win 32 priority testear vamos a abrirlo aquí como pueden ver tenemos muchos archivos de registro pues y aquí como pueden ver tenemos el número uno que dice uno a punto red y tal 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 todos estos son códigos que ustedes pueden ir probando ojo estos cambios se notan es en los videojuegos se aumentan los fps en los videojuegos como pueden ver hay muchísimos ajustes que ustedes y pueden ir probando todo pues para que los cambios surjan en efecto como les digo tienen que reiniciar así que si ustedes van a seleccionar ejemplo a la primera le va a dar en sí y en aceptar no va a funcionar sin nada más ustedes tienen que reiniciar el ordenador y después prueban el videojuego y prueban a ver cuánto fps el aumento en que les ayudó porque esto hay algunos que sirven para la latencia y hay algunos que sirven para el pin algunos que sirven para quitar el input lag hay algunos que sirven sólo para el máximo rendimiento hay algunos que sirven para aumentar los fps y hay algunos que sirven para reducir el pin y mucho más ustedes pueden ir probando uno por uno cuál les va mejor pues en este caso el que yo siempre he utilizado es el 26 llamar al 26 sí y aceptar el 26 siempre lo he utilizado y pues va bien pues va bien pero ojo el 26 no es el mejor ustedes pueden probar entre todo cuál sería el mejor pero el 26 es de que yo más he utilizado el que siempre utilizo así que bueno pues ustedes pueden ir probando los otros pesos el 26 aumenta bueno estabiliza no aumenta estabilizar los fps de los juegos y eso pues eso es lo que hace estabilizar los fps y es como un máximo rendimiento para estabilizar los fps el resto hay algunos que te pueden subir fps y hay algunos que te lo pueden estabilizar como por ejemplo el 26 y estabilizar los fps y tenemos otras opciones que algunos que te pueden esperar los fps algunos que sólo sirven para la latencia y así pues te pueden ir probando y pues bueno ya estaría vamos a darle atrás yo ya seleccionó el 26 y ya estaría eso sería todo usted reinicia en su ordenador y ya tendría muy buen rendimiento yo voy a cerrar todo esto y a esto le va a dar sí y en aceitar que este es el la uno que no lo utilice perdonen le seleccioné la 1 perdónenme voy a darle voy a abrir nuevamente el escritorio voy a irme a fps poster script hay perdón le di escritorio vuelve a fps poster script y voy a irme a donde dice testar tu y voy a poner 26 nuevamente la opción 26 sí y así está listo lo voy a dejar la 26 y y vale y esto es que estos archivos cmd se va aquí como pueden ver está reparando los archivos y va por 61 por ciento lo voy a minimizar y estos archivos md y está optimizando los archivos de tu equipo pues las aplicaciones y optimizando el windows general esto va aumentar más que todo el rendimiento se va a notar más cambios en el windows windows y más rápido en los fps se van a notar bastante cambio también pero más en el windows pues en este caso ya todo esto lo voy a minimizar y esto también lo voy a minimizar usted lo va a dejar ahí esto lo va a dejar abierto si quiere o sea minimizado o abierto como ustedes quieran o yo lo voy a dejar en este caso todo minimizado hay minimizado eso usted lo va a dejar minimizado hasta que se cierre solo al cerrarse solo es que ya se completó todo aquí como va a ver tenemos el limpiar donde nada lo voy a volver a ejecutar usted lo puede gustar cuantas veces quieren para que te mantenga su ordenador limpio pues como pueden ver ya se cerraron los otros 12 mds que estaban abiertos ya se completó su optimización y ahora aquí se están reparando los archivos de windows como pueden ver va por 68% yo lo voy a dejar ahí minimizado y ya una vez que termine todo ustedes reinician y va a tener increíble rendimiento va a aumentar un montonazo los de pcs en los juegos su windows va a ir muchísimo más rápido se hace un mundo va a ir demasiado rápido los cambios se van a notar más que todo en el windows o sea su computadora y en el internet el internet su internet va a ir mucho más rápido y el pin lo van a tener muy bajo los juegos los fp se lo va a tener muy alto y muy estabilizado y sin caída de fps va a tener no va a tener nada de live le va a quitar todo el input class le va a reducir bastante la latencia el pin y todo eso pues y su windows se va a tener bastante estable en el rendimiento pues iba a tener muy buen rendimiento así que bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy les va a mostrar un antiguo después al final espero dejar de votar este vídeo y esto es escrito y no olviden dejar su like y suscribirse activar la campanita para no perderse más script como esto y compartir el vídeo para muchas más personas que tal vez quieran optimizar su windows aumentar los fps y no ha encontrado algo que les ayude pues esto es que les ayudará así que compártelo con tus amigos o con alguien que no necesito compartir en algún lugar para que ellos también puedan optimizar su ordenador y o sea optimizar su ordenador y aumentar los fps y pues que les ayude esto es que es bueno como les expliqué les va a ayudar muchísimo los fps en el hipoclack en la latencia en el de live en el internet en el pin en el windows en todo pues estos escritos increíbles por eso se lo quise traer ya que les ayudará muchísimo en los fps y en todo incluso les ayudará en la memoria line en el procesador en el consumo de recursos en muchísimo en todo así que bueno pero les gustó este vídeo no olviden compartirlo ya que hacer todo esto aquí me ha costado bastante tiempo lo llevo haciendo desde mucho tiempo mucho mucho tiempo y hasta hoy en día que ya funcionan pues y ya se los vengo trayendo pues y ahí como pueden ver ahí están los de clic así que bueno eso ha sido todo no olvides dar su like y suscribirse y comentarme qué tal te fue que que también te funcionaron los de clic y todo eso pues y escribirme en el instagram si tienes alguna duda y si quieres usar el link clase o comprarlo o usar la versión por lo que eso ya es otro level de optimización en el increase el increase fps es así que bueno escribiendo en mi instagram de hoy más información así que bueno nos vemos en un próximo vídeo gracias por acompañarme en este vídeo chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!